Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra La sociedad nos trató como mierda Y ahora les vamos a dar por el culo El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá Dios, basta ya de mierdas, Lai Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales No queremos oler bien, no queremos adelgazar ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos Todo el mundo es tonto o moderno ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo ¡Vamos, pia, morando, junta, que vas! ¡Vamos, no se le puedo! ¡En la barrigada! ¡No se cortan! ¡Un tanto material para quemar! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! ¡No queremos que me sigo en las ciudades de la guerra! Siempre somos Y estos tiempos es el diario Vestos, vestos, devolviendo Provemos, no Quedan, el Señor Quedan, el Señor Quedan, el Señor